El presidente que andaba con 200 pesos en la bolsa y que satanizó hasta el lujo más pequeño, el mismo que le incomoda a la clase media, ¿qué creen? Ni era austero ni andaba con 200 pesos en la bolsa. Al contrario, por estos días, en medio de Carlos Loret de Mola y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, ese dolor de cabeza para los obradoristas, se ha encargado de tirar el mote de genio de la comunicación y dictador de la agenda, más bien amantes de la corrupción. Fíjense ustedes, la 4T ya había sido señalada por ser la inmobiliaria con más propiedades que el limón, que por cierto, está carísimo. Y transitamos en medio del cinismo y opacidad de los escándalos de la inmobiliaria Barlett, al hijo mayor del presidente y un estilo de vida difícil de asumir como algo lógico, si tomamos en cuenta que hace un par de años solamente, no tenía idea de a qué se iba a dedicar. No conozco mexicano que con el ejemplo de 200 pesos en la bolsa, compre mansiones de un millón de dólares en un tiempo tan corto. Es la misma patada las y los mexicanos de siempre. Todavía no nos reponemos del cinismo y corrupción con frases como las de la señora Angélica Rivera, regañándonos a nivel nacional con el yo no tengo nada que esconder, cuando nos llega la nueva mentada de madre por la vía del gobierno de López Obrador, argumentando cosas como al parecer es la señora la que tiene el dinero, refiriéndose una vez más en la mentira a un presunto conflicto de interés con Baker Hughes, una petrolera de Estados Unidos. La 4T no es lo mismo, es mucho peor. Si el dinero es dícito y está libre de corrupción, el debate ético sobre si el hijo de Andrés Manuel López Obrador disfrute de una casa con alberca, sala de cine, carril de nado y amenidades fuera del alcance de los que menos tienen, fuera de México, en el fraccionamiento Jacob's Reserves en Texas, en realidad saldría sobrando. La hipocresía y el doble discurso siempre han sido el sello de la casa. El problema, amigas y amigos, es que ese mal endémico llamado corrupción y opacidad que prometieron eliminar es hoy más fuerte que en sexenios como el de Peña Nieto. ¿La diferencia? Pues hoy tienen aplaudidores esperando un hueso y hablando desde una falsa superioridad moral que busca a toda costa hacer las maromas más insospechadas a cambio de la complacencia del monarca sexenal. ¿Qué es esto, Suiza? Como en los mejores tiempos previstas. Lo que la neoliberal Baker Hughes omite, quizá por error o quizá intencionalmente, es que el ex empleado al que pertenece la residencia de José Ramón López Obrador era uno de los presidentes de la compañía y ocupaba el cargo cuando el hijo de AMLO se mudó a esta casa. Que por cierto, esta empresa sí opera en México. ¿Por qué la omisión? Si no hay nada que esconder, que se transparente todo. La respuesta de presidencia pasa desde aventarle la bolita a la esposa, tal como el escándalo de la Casa Blanca, hasta armar el circo que involucra en chismes propios de revistas del corazón a Broso. Pero eso sí, no atiende ni de cerca el presunto conflicto de interés más allá de la verborrea de siempre. En fin, como digo, no será la última vez. Eso sí, el presidente se nota enojado. Vaya que le salió caro hacer que despidieran a Carlos Loret de Mola de Televisa. Soy Daniel Echeverría, arroba echeverría guión bajo en mi quise en Twitter, y te invito a que me sigas. Estoy seguro que juntos podemos. Gracias por ver el video.